Mañana se realizarán obras de asfaltado parcial en la calle 1 del polígono de San Cibrao. Estos trabajos de mejora se enfocarán en la sección que abarca desde la rotonda de la entrada al polígono que conecta con la circunvalación desde Urense y el acceso a Reboredo hasta la calle 5. Se han programado para el 12 de octubre con el objetivo de minimizar el impacto que se pueda ocasionar en la actividad empresarial.